Como tenemos establecido, ya hemos firmado con la coordinación que tenemos entre el gremio y las autoridades de la universidad un retorno para la actividad administrativa con una presencialidad mínima, sería una guardia mínima, en un horario administrativo que va a ser de 8 a 13 para el sector administrativo y de 7 y media a 12 y 30 para el sector de servicios generales y mantenimiento. Esto lo hemos establecido en un acuerdo con la coordinación del gremio Atur y las autoridades de la universidad teniendo en cuenta todas las demandas que tenemos de la comunidad universitaria de restablecer o poner en marcha nuevamente trámites administrativos que estaban detenidos. En el marco de la pandemia tenemos que respetar los protocolos, lo que ya está establecido, el triage y cumpliendo con las normativas que tenemos vigentes en la universidad, con los protocolos que tenemos aprobados y en función de eso poder desarrollar la actividad. Sabemos que esto es dinámico, por lo menos lo vamos a establecer durante los siguientes próximos 15 días y después volveremos a analizar cómo sigue la situación acá en el campus de la universidad. También hemos establecido la misma metodología para las sedes y las delegaciones teniendo en cuenta ahí sí la situación epidemiológica de cada lugar, o sea de cada departamento, eso lo van definiendo las autoridades sanitarias locales y las autoridades de cada sed.